. Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de esta 41ª Jornada Notarial Bonaerense, hoy el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires tiene el agrado y el honor de tener una personalidad destacada de nuestro país. Se trata de Santiago Koválof, quien es filósofo egresado de la UBA, doctor honoris causa por la UCES, ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portuguesa y conferencista. Es colaborador permanente del diario La Nación y profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. A su vez, dicta cursos y conferencias en universidades de Iberoamérica y Estados Unidos, y es miembro de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. En dos oportunidades, recibió el premio Conex de Platino en 1994 y en 2004. Entre sus libros de ensayo y poesía figuran Ben David, El Silencio Primordial, Lo Irremediable, Hombre en la Tarde, El Enigma del Sufrimiento, Ruinas de lo Diáfano y El Miedo a la Política. Recibió diversos premios, entre otros, el Premio Nacional de Literatura en 1992, Poesía de la Ciudad de Buenos Aires en 1994, Trayectoria del FNA en 2003, Orden del Rey Don Enrique el Navegante en el Grado de Comendador, otorgado por el Gobierno de Portugal en 2005, y el Premio Santa Clara de Asís en 2007, otorgado por el Episcopado Argentino. Fue reconocido como personalidad destacada de Buenos Aires. Señoras y señores, no más introducciones, tenemos aquí presente al Profesor Santiago Kovalov. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la calidez de esta recepción. Comparto con ustedes esta oportunidad tan grata para mí de intercambiar ideas. Es cierto que pensar es una actividad infrecuente, pero es siempre indispensable. De manera que poder llevarla a cabo entre nosotros me parece que puede ser fructífero. Y sobre todo en este marco, en el marco del Colegio de Escribanos, al que yo estoy vinculado en Buenos Aires, ahora paso a estarlo aquí con ustedes. Y siempre persuadido de que toda actividad que esté vinculada a la ley en un país como el nuestro es indispensable, puesto que se trata fundamentalmente de preguntarnos, y cuando podamos responder, si la relación entre la ley y el poder puede seguir siendo en la Argentina lo que es. Entiendo yo que es indispensable que el poder político esté sujeto a la ley. De lo contrario, cuando la ley es la que está sujeta al poder político, todo deriva en corrupción, en anarquía, en intereses fragmentarios y en la subestimación del ideal de ciudadanía. Querría yo comenzar esta reflexión, que está orientada fundamentalmente hacia la noción del cambio, de lo que puede significar el cambio como desafío de nuestro tiempo. Quisiera comenzarla yo con una mención acerca de ese desafío extraordinario, que es la construcción de ciudadanía. La idea del ciudadano, que como ustedes saben, es muy antigua, tiene por lo menos 2.500 años, puesto que se remonta a Grecia, sufrió muchas transformaciones, pero preservó uno de sus sentidos fundamentales desde el tiempo en que la propuso, en forma explícita y teórica, Aristóteles, en Atenas. Esta idea, que ha perseverado a lo largo del tiempo, es la que sostiene que un ciudadano se construye fundamentalmente como tal, mediante el reconocimiento del otro como parte sustancial de su propia identidad. Es un ciudadano que no puede prescindir de su prójimo para poder construirse como sujeto. Lo que la mirada del otro hace de nosotros se llama significación. Y en la medida en que el otro no significa, a medida que para el otro ganamos significado, pues entramos en el orden de la interdependencia. La interdependencia es la condición primaria de la generación de la política. La política no es el espacio primordial del poder, es el espacio primordial del consenso. Puede haber poder sin consenso. Es muy difícil, en cambio, que exista consenso sin poder. Pero cuando el consenso está unido al poder, entonces estamos dentro de un régimen democrático. Así como el pensamiento es infrecuente, también es infrecuente la democracia. Es un régimen muy difícil. Es un régimen que a veces nos sentimos tentados de llamar improbable y hasta imposible por las dificultades que encierra. Me refiero a la democracia republicana. Y si de cambio vamos a hablar, justamente hoy en día, uno de los cambios primordiales al que asistimos mundialmente es la crisis de las democracias republicanas. Hoy, en el mundo de hoy, vemos que los grandes regímenes políticos que han asentado su desarrollo en el ideal de la democracia republicana están atravesando una crisis de credibilidad y de funcionalidad pocas veces vistas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, pero primordialmente en las naciones que fundaron el ideal de la democracia republicana como los Estados Unidos, hoy advertimos que los liderazgos políticos han retrocedido hasta las formas más primarias de caudillismo. A veces las conductas que advertimos en el presidente de los Estados Unidos nos resultan a nosotros extraordinariamente familiares. Puede ser que muchos norteamericanos se sientan perplejos delante de las cosas que puede decir un Trump, pero a nosotros nos podrá disgustar, pero no resultar extraño. ¿Y por qué no nos resulta extraño? Porque la subestimación de las instituciones es el eje vertebrador del discurso descalificador del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo es que las democracias en un país como ese llegan a perder credibilidad al punto de que una mayoría de ciudadanos son capaces de votar a un hombre como este? ¿Qué es lo que contribuye a que la pérdida de vigencia de los ideales democráticos republicanos se acentúe de la manera en que se acentúe en Estados Unidos? Una tentación muy grande y errónea a mi juicio es aludir a la insensibilidad del pueblo americano para con los valores democráticos. Creo que es equívoco esto, porque lo que debilita a las democracias republicanas son los errores de las democracias republicanas. Es útil verlo así porque si no uno se mueve en un planteo maniqueo dentro del cual hay réprobos, que son los otros, y elegidos, que somos nosotros. Gente buena, como uno, y gente mala, que es la que no nos entiende. En el orden político, cambiar, cuando se está en el marco de una crisis como la que hoy enfrentan las repúblicas y las democracias republicanas, significa ante todo aprender a hacer un ejercicio de autocrítica profunda. Nada ganaremos en términos de porvenir venturoso si seguimos creyendo que los problemas de un país como el nuestro son el resultado de que haya gente que no quiere vivir tranquila, o bien, o democráticamente. Las democracias republicanas y en un país como la Argentina no han fallado ahora, vienen fallando desde hace mucho. Vienen fallando desde hace mucho. Entonces, si vamos a desarrollar una reflexión en torno al cambio, veamos primeramente el marco mundial y nacional dentro del cual el cambio suele ser resistido. Ustedes saben que las vanguardias surgen para probar la pérdida de universalidad de los valores vigentes. Voy a dar un ejemplo. Hacia 1870, en pintura y en Francia, lo que preponderaba era lo que hoy llamaríamos cierto realismo en la reproducción de las formas. Pintar era pintar lo que se veía con los ojos habituales. Un pintor en un reproductor. Leonardo da Vinci, un tiempo antes, hacia 1400, había dicho de manera programática una frase muy bella que figura en su libro de reflexiones sobre la pintura. Había dicho la pintura debe ser una finestra. O sea, la pintura tiene que ser una ventana. La pintura debe ser una finestra. ¿Por qué? Porque la función del pintor era asomarse, ver y reproducir. Había que tener habilidad para reproducir. Pero se trataba de reproducir. Durante larguísimo tiempo, ver fue reproducir. Es decir, partir del presupuesto de que la mirada captaba la realidad tal como era. Dejando de lado la idea extraordinaria de que ver es interpretar, no reproducir. Una mujer no es hermosa porque es linda, es hermosa porque me significa eso. Lo mismo pasa con un hombre, lo mismo con un paisaje, lo mismo con la historia. Somos intérpretes. Bueno, pues hacia 1870 en Francia aparece un muchachito que había querido ser sacerdote, no le ha ido bien, fumaba en pipas, se arrancó una oreja. Se llamaba Van Gogh. Y no pintaba lo que veía. O si ustedes quieren decirlo de un modo más radical aún, veía lo que pintaba. Sus cuadros son de manera manifiesta y abierta una interpretación. ¿Qué nos venía a decir la pintura de Van Gogh? Nos venía a decir el mundo tiene la forma del que lo contempla. Los sistemas políticos democráticos siguen la orientación de Van Gogh, son vanguardias. ¿Por qué? Porque un sistema democrático republicano al descansar sobre el consenso descansa sobre la interpretación. Dos hombres o dos mujeres o cuatro hombres y cuatro mujeres que disienten entre sí, buscan consenso para poder gobernar. La condición de posibilidad del consenso es que nadie tenga toda la razón. El porvenir de la democracia es que nadie tenga toda la razón. Para eso hay que cambiar. Hay que sustituir la presunción de la propia suficiencia por la idea de que el otro es indispensable. Mirá, yo toda la razón no puedo tenerla, vos tampoco. Veamos si podemos consensuar. Esto se llama ciudadanía. Es lo que les decía. Ciudadanos son aquellas personas que están dispuestas a no renunciar a sus principios, sino a compartir aquellos aspectos de sus principios que son capaces de generar convivencia. Nadie cambia si tiene toda la razón. Y el cambio no es nunca la sustitución de una razón absoluta por otra. No es que salimos de una razón y vamos a otra que tiene igual valor dogmático, igual valor ortodoxo, igual valor axiomático. cambiar es matizar. Cambiar es matizar. Es poder entender hasta qué punto la convergencia de matices genera una verdad compartida. entonces cuando se trata de transitar de una concepción del mundo a otra, de un repertorio de valores políticos a otro, de un repertorio de valores profesionales a otro, se trata de entender que lo que uno representa no queda atrás, simplemente pierde valor absoluto, no relativo. Voy a un ejemplo, a la cobardía de un ejemplo. Yo tengo 76 años, hay dos posibilidades de caracterizarme a mí frente al rock and roll. Una es decir que no lo puedo bailar, la otra es que lo puedo bailar como un hombre de 76 años. Yo me inclino por esta última, puesto que no estoy dispuesto a renunciar al baile. Pero si yo pretendo bailar como un chico de 25 años, pueden ir escribiendo mi certificado de defunción. pero no voy a renunciar a bailar. Puede ser que yo no pueda hablar el francés como un francés, pero puedo hablarlo. Se trata de entender dónde está el límite porque ahí está la posibilidad. En un mundo tecnológicamente vertiginoso como el mundo en que vivimos, es preciso entender qué puede brindarnos según la cultura que tenemos aquello que hay de innovador. Por ejemplo, un iPhone 9 tiene, digamos así, 200 usos. Yo no los necesito a los 200 usos, pero porque tengo las limitaciones o las posibilidades propias de un hombre que proviene de una cultura que no es digital, salvo para escribir a máquina. Ahora, puedo darle unos cuantos usos. Jamás renunciaría a un iPhone. Jamás. Porque me es muy útil. Mucha gente me ha dicho a mí, pero escúchame, ¿por qué no escribís en una computadora directamente? Te ahorrás un tiempo bárbaro. Y entonces surge esta idea que tendrán que aprender los innovadores. A mí me encanta escribir a mano. Me gusta poner el cuerpo en juego cuando escribo. Después paso a la computadora. pero ¿y el tiempo? Bueno, si de ganar tiempo se trata, hagamos el amor de pie que es mucho más rápido. Pero es que no se trata de ganar tiempo o de ganarlo de un modo fructífero para la construcción de nuestra subjetividad. Es decir, para que nos podamos afianzar como personas. Esto significa, creo yo, poder compatibilizar tradición y vanguardia. tradición, repertorio de valores recibidos en los cuales creemos. Vanguardia, posibilidades de inscribir los valores que hemos recibido y en los que creemos en un mundo que nos brinda posibilidades nuevas. Voy a darles un ejemplo de los riesgos que entraña la innovación cuando es concebida como un valor absoluto. absoluto. Dice, bueno, no, la verdad que con esto se acabaron los problemas. Un gran escritor irlandés llamado Oscar Wilde visitó hacia fines del siglo XIX Nueva York. Él vivía en Londres. Cuando llega a Nueva York lo espera una muchedumbre de admiradores y entre ellos un grupo de empresarios que lo aguardan con un abundante ramo de flores y una propuesta. Dice, mire, señor Wilde, nosotros queremos mostrarle a usted algo nuevo. Y lo llevan a un salón contiguo, digamos, ahí al lado, donde en una de las paredes hay empotrada una caja de madera que sobre la parte superior tiene dos sostenes de hierro donde descansa un tubo. La pared lateral derecha ofrece una manivela y en el centro de la caja hay un disco con los números de cero a nueve. Y le dicen, mire, le dicen a Oscar Wilde, si usted levanta el tubo, mueve esta manivela y disca acá, en menos de un minuto y medio, usted está hablando con Boston. Esto se llama teléfono. Se queda pensativo y dice lo siguiente, y díganme, ¿hablando de qué? Claro, porque esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Una relación idolátrica con los objetos tecnológicos es aquella que hace con que no tengamos otra vida que la que brinda un teléfono. Entonces salimos a cenar, mi señora, yo y los chicos y somos ocho, no cuatro. Esta es una relación enajenada con los objetos de vanguardia. Una relación humana con los objetos de vanguardia es la que administra su empleo. Esa que ciertas horas uno los usa, en otras no los usa y si lo extravía, extravía un objeto, no a uno mismo. Ustedes saben muy bien que el estatuto ontológico de un teléfono es que es parte de mi cuerpo. Si yo lo pierdo, me perdí. ¿A qué tiene que pasar para que creamos eso? Tiene que presumirse que consistimos en ese objeto. Esta visión de la tecnología es miserable. porque hace con que vivamos idolatrando las cosas en lugar de los vínculos. Pero una buena utilización de estos recursos es prodigiosamente fecunda. ¿Quién puede hoy prescindir de la comunicación digital si sabe emplearla con un sentido fructífero? Nadie. Nadie debería. Todos tenemos la posibilidad de aprenderlo y al aprenderlo de fortalecernos en la ampliación de nuestro propio horizonte. El cuidado debe ir por el lado de la no-idolatría. Voy a abundar en ese concepto de idolatría si me permite. Idolatrar es reverenciar como una divinidad algo que no es más que una cosa. Idolatrar es confundir una persona con un Dios. Idolatrarse en griego se decía narcisismo. ¿El narcisismo en qué consiste? Y en creer que realmente uno es divino. ¿Vieron cuando hay un principio bíblico que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, narcisísticamente entendido quiere decir la verdad que le voy a dar al otro algo del encanto que tengo. No. Amar al otro como a uno mismo significa entender que uno para sí mismo no es del todo claro. Cuando uno dice yo no sabe muy bien de qué está hablando. Por eso nos cargamos de título doctor, ¿no es cierto? Y no usamos más títulos de nobleza pero nos cargamos de título. Yo no soy marqués pero tres doctorados se trata de reforzar ¿qué con los títulos? La identidad. Pero también es bueno además de los títulos saber que uno es extraño y que frente a un espejo convendría cada tanto tratarse de usted. No sabemos muy bien de qué se trata cuando decimos yo. Hay una dimensión convencional de la identidad. Una de las funciones idolátricas de la tecnología es hacernos creer que sabemos qué pasa porque podemos calcularlo preverlo establecerlo pero además conviene estar abierto a lo imponderable. Abierto a lo imponderable quiere decir la realidad no cabe por entero en lo que podemos prever. Ella se escapa una y otra vez al cálculo. Te veo el martes conviene agregar si Dios quiere. Sí, pero por prudencia ¿no? Porque lo real no es enteramente previsible. Entonces la idolatría de la técnica en cualquiera de sus dimensiones es creer que lo resuelve todo. No resuelve todo pero resuelve muchísimo y puede ayudar a discernir mejor la complejidad de los problemas. Lo que se ha avanzado en el orden de la astronomía de la física astronómica gracias al empleo de la tecnología digital es algo prodigioso. El conocimiento del universo sin embargo plantea un tema fantástico ¿qué es conocer el universo si el universo es infinito? ¿qué quiere decir que hemos avanzado? Y sí en términos relativos avanzamos sin duda alguna el hoy ya llegamos a la luna mañana lo haremos a mercurio pero si esto es infinito si es infinito no hay a dónde ir es bueno incorporarlo porque eso es parte del conocimiento avancemos en un sentido y advirtamos donde estamos en otro ¿qué quiere decir que la tierra gira en el espacio? ¿dónde queda nuestra casa? en ningún lado no hay lado incorporemos esta dimensión de lo imponderable al conocimiento que sí podemos alcanzar con el cálculo decía Albert permítanme porque está cálido gracias muy amable Albert Einstein un hombre apasionado por el cálculo el desarrollo de la tecnología revolucionó la física ¿qué decía Einstein? la verdadera la verdadera estirpe de un físico no la demuestra el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay repito la verdadera estirpe de un físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes sino el hecho de que manifieste perplejidad porque hay leyes que haya leyes no es matematizable ¿se entiende? no es matematizable ahora dice Einstein es preciso darse cuenta que el que haya leyes no proviene de un cálculo de alguien no es que hubo alguien que se propuso que haya leyes en el sentido antropológico del término si lo hay se trata de una entidad no cuantificable llamada Dios y si no la llamamos Dios eso no nos impone la obligación de negar que es un milagro ponderabilidad e imponderabilidad identidad y falta de identidad progreso e idolatría muy bien si vamos a hablar del progreso entonces estamos en condiciones de entender qué significa ser progresista no es esa pavada que anda diciendo la pseudoizquierda del país eso no es ser progresista eso es ser conservador el progresismo auténtico consiste en que el descubrimiento de las soluciones de un problema es concomitante paralelo y simultáneo con el descubrimiento de un problema nuevo nadie que resuelve un problema si de veras lo resuelve deja de descubrir otro progresar es simultáneamente solucionar y descubrir algo más que no tiene solución por el momento voy a ejemplificarlo de nuevo porque es muy importante entender que el apego al desarrollo pasa por el descubrimiento de la complejidad seamos amigos de lo complejo las simplificaciones se enferman la demagogia es una simplificación las polarizaciones son simplificaciones la idea del yo como un absoluto es una simplificación y sobre esto voy a volver pero fíjense ustedes a los 13 o 12 años es razonable tener problemas de la pubertad o de la adolescencia resolver los problemas de la pubertad o de la adolescencia significa tener 22 o 23 ahora si a los 22 o 23 uno sigue teniendo problemas propios del acné juvenil es porque no se está muy bien pero si a los 22 23 se nos dice ya no tengo más problemas tampoco se está muy bien se trata de tener los problemas apropiados de la etapa de la vida en la que uno está los desafíos de nuestro tiempo tienen que ver con la tecnología proponen un mundo de problemas nuevos cuando Colón se sentó con los reyes católicos y con la iglesia a evaluar la posibilidad de alcanzar la India por occidente ¿qué le dijeron? bueno no se puede no consta aquí es decir en la Biblia y por otro lado si la tierra es plana y usted se dirige a los senos se cae ¿y Colón qué hizo? fue muy interesante se jugó la vida tomó un huevo dijo miren si yo intento pararlo se cae ¿verdad? muy bien pero si yo hago así parto la base y lo apoyo no se cae más hay que hacer algo inédito algo nuevo algo que no se le ocurrió a nadie y entonces un huevo se para la imaginación creadora rompe con el conocimiento entendido como conocimiento de lo que ya se sabe e introduce conocimientos nuevos este mismo Colón autor del huevo fue el que llegando a la India es decir a Santo Domingo fue con un intérprete que dominaba los 14 dialectos indis porque había llegado a la India se llegó el tipo más erudito en materia de lenguajes de la región lo recibió un grupo de indios tranquilos pacíficos ahí de Santo Domingo que lo recibió de veras con mucha cordialidad entonces le dijo Colón a su intérprete preguntarle dónde queda el reino del gran Khan la India donde Marco Polo también había estado entonces el intérprete va ensayando un dialecto otro el indio no el tipo no hablaba no no le sonríe le hace así le da a entender que lo escucha pero no había caso en un momento dado Colón se cansó lo apartó al intérprete se acercó al indio un poco a la española y le dijo gran Khan el indio hizo Guananami Guananami lo miró al intérprete con él y le dijo viste Guananami era el nombre de la isla era el Santo Domingo pobrecito y Colón se vuelve hacia el intérprete y le dice viste que era lo que usted dice acá ahora esta no es una lectura de la realidad es una negación de la diferencia es una negación de la diferencia en lugar de tratar de entender lo que el otro le decía decidió qué debía significar lo que le decía el otro Cortés procede al contrario Cortés llega a México lo primero que hace es ver cómo está estructurado el poder político de la región hace una alianza con los aztecas para combatir a los incas pero aprende aztecas tiene una amante una novia que le enseña el idioma trata de entender cuando uno trata de entender le va mejor que cuando no trata de entender porque la realidad se lo lleva por delante a menos que uno lo agarre por el cuello al indio y le diga escúchame esto es el reino del gran can estamos por ejemplo si se llama moreno es decir donde el autoritarismo la violencia la prepotencia ocupan el hogar del poder de disuasión educarnos esto es lo esencial educarnos dándole lugar a nuestros valores a todo aquello que creemos y ver cómo se puede compatibilizar perfectamente con el aprendizaje de lo nuevo Colón no aprendió nunca el idioma de Santo Domingo pero hizo algo genial se atrevió a navegar en un planeta plano para descubrir tierra y probar que era redondo lo acompañaron hombres que temían el viaje pero eran todos delincuentes casi todos que estaban a bordo porque bueno o se quedaban ahí o vivían en la cárcel y Colón para evitar que se angustiaran en su diario de abordo en su diario de bitácora no anotaba la cantidad de leguas que hacían si hacían 14 ponía 2 entonces cuando los muchachos leían el diario llamamos despacito todavía no llegamos al borde de la tierra y cuando ya estaban a mar abierto y temían temían la muerte se le ocurrió algo fenomenal dijo bueno al que suba ustedes saben que el palo mayor tiene una torre se llama carajo pero ir al carajo quiere decir ir a la parte más alta tiene un sentido hermoso lo que pasa que nosotros no navegamos le pedía a cada uno de sus marineros que subieran a esa torre superior y al que descubriera tierra le iba a dar 25.000 maravedillas era mucha plata claro el miedo se transformó en un proyecto hubo uno que descubrió tierra pero Colón no le dio nunca nada tampoco recibió demasiado hay que decir pero irrumpió lo nuevo irrumpió lo nuevo en Cortés cuando aprendió a hablar el idioma de la región irrumpió lo nuevo en la globalización cuando entendemos que la globalización no es la expansión de la hegemonía de un poder sobre todos los demás sino la integración entre culturas distintas en función de un proyecto común irrumpió la innovación cuando la mujer deja de ser una esclava del hombre irrumpen la innovación cuando los hombres empiezan a entender que la crisis de las democracias republicanas es acaso la crisis del ideal de convivencia se podrá afianzar todo esto todos estos cambios no es seguro pero es necesario es necesario la educación como les decía antes es una de las claves de este proceso educarse no es contar con nueva información educarse es saber al servicio de qué está la nueva información al servicio de qué un relato uno de los grandes discípulos de Einstein ha sido un físico inglés llamado Eddington al que la reina de Inglaterra nombró Sir por sus desarrollos en la física atómica y como era inglés tenía además un humor exquisito sutil delicado entonces dice lo siguiente todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células ahora bien si la trata así ni la pierde ¿qué quiere decir? dentro de un laboratorio una mujer un hombre es un conjunto de átomos y de células es así pero si uno sale del laboratorio con la idea de que lo que tiene antes son átomos y células fracasa uno no sale a cenar con un conjunto de átomos y de células sino con alien no hay palabra más oscura que alien ¿quién es alien? ¿qué significa el otro para nosotros? también allí hay que ser muy modernos también allí tenemos que aprender la alteridad de otra manera si concebimos en un tiempo al otro como un esclavo a la mujer como una sierva al otro como alguien que necesariamente tiene que ser explotado por mí estábamos en un planteo estéril para la construcción de nuestra identidad más humana necesitamos aprender de la física de la ciencia física o matemática ¿pero qué? no sólo física y matemática sino esa conciencia autocrítica que tienen las ciencias de vanguardia en ese campo cuando al resolver un problema lo cierran con una X ustedes saben matemática cuando uno hace un problema pone una X al final ¿qué quiere decir la X? por ahora es así nada más democrático ¿es esto una solución? sí señor hasta el martes hay un espíritu de innovación de transformación de optimismo tan extraordinario en eso de creer que las soluciones no son definitivas nadie tiene soluciones definitivas si de veras aspira a convivir me parece entonces que entender la educación requiere ante todo entender bien qué es un maestro un maestro no es el que transmite conocimientos sino la emoción de aprender conocimiento se transmite si uno tiene instrucción cualquiera si sabe inglés puede enseñar inglés pero puede enseñar inglés no un maestro transmite la emoción de aprender la alegría de aprender es cómplice de sus discípulos en el entusiasmo por el aprendizaje por eso hay pocos maestros y pocos alumnos porque la urgencia la urgencia de acumular conocimientos para competir en un mercado de trabajo a costa de la formación humanista y subjetiva genera deshumanización y con la deshumanización que se reduce a la tecnocracia aparecen los demagogos los que dicen dejaros conmigo o en criollo síganme o en Alemania Deutschland über alles Alemania primero tenemos que cuidarnos de la indiferencia política porque no es indiferencia hacia los partidos es indiferencia hacia la convivencia es indiferencia hacia el verdadero aprender es indiferencia hacia la tecnología entendida como una herramienta de mejor humanización miren ustedes lo que pasa en la medicina pocas disciplinas han evolucionado de manera más fenomenal que la medicina lo que hoy se puede lograr por ejemplo en términos de cardiología de prevención del cáncer es fabuloso pero ¿qué ha ocurrido? ha ocurrido que para facilitar el acceso a los tratamientos caros han proliferado las organizaciones mutuales ahora las mutuales están atendidas por médicos que cobran según el número de pacientes que atienden si yo atiendo 120 en vez de 9 me va mejor pero si yo atiendo 120 no estoy con nadie entonces tengo en la habitación 207 un hígado inflamado una cardiopatía en la 109 un apendicitis grave es en la 92 no tengo personas no sé qué es el sufrimiento son personas que sufren que requieren ser oídas porque lo que uno requiere es ser oído que lo escuchen una concepción de la ciencia enajenada en la mera rentabilidad contribuye a la extinción de nuestra especie aunque todos parezcamos humanos porque una de las amenazas más grandes que pesa sobre nuestra especie a mi entender es que parezcamos personas somos muy parecidos miren somos la única especie del planeta en la que ser no es seguro un canguro no tiene que poner empeño en madurar no existen bisontes hembras que aspiren a ser mujeres maduras o hembras maduras la biología en ellos se ocupa de todo son de las restantes especies son de una irresponsabilidad subjetiva total el empeño no existe existe la naturaleza en nuestra especie si no hay empeño no hay mujer ni hay hombre porque ser hombre o ser mujer es tarea es tarea nosotros nacimos nacemos inscriptos en una estructura anatómica biológica determinada pero eso no es una persona una persona es empeño es educación es esfuerzo autocrítico es voluntad de diálogo es capacidad de potenciar la conciencia de los fracasos es imposible morirse habiendo terminado la tarea somos tarea inconclusa inclusa pero espléndida porque somos libres podemos cambiar la buena nueva es que podemos cambiar podemos transformarnos cuando nos aferramos ciegamente al no cambio hemos renunciado a una de las posibilidades más grandes de nosotros que es intentar matizar lo que somos con un aprendizaje una vez en la facultad de filosofía cuando yo estaba estudiando yo lo hacía estaba estudiando filosofía medieval y pasillo de por medio Borges enseñaba literatura inglesa yo lo veía entonces un día vi que por el pasillo y antes de que la aula terminara se paseaba un muchacho tipo grande un metro ochenta y cinco contundente un rugby pero tenía la ansiedad de un adolescente y miraba su reloj y estaba rojo de ansiedad y quería verlo a Borges entonces cuando termina la aula yo salí al pasillo Borges salió del aula y él se acerca a Borges muy conmovido estaba con Homero y le dice ustedes es Jorge Luis Borges y Borges que era ciego pero también era ciego profesional cuando no quería ver no veía estaba así ¿no? aureolado por sus alumnas y le dice bueno momentáneamente claro qué lección extraordinaria el chico comprensiblemente o el muchacho lo idealizaba y con razón un enorme escritor es decir un hombre que habló por todos eso quiere decir un enorme escritor pero la idealización le quitaba a Borges la posibilidad de ser un tipo que va al dentista por ejemplo y dice bueno momentáneamente este contraste este contraste entre la idealización que debemos y podemos tener de nuestros valores en este caso de un inmenso escritor y la posibilidad de que la idealización no paralice la comprensión de su humanidad de que maticemos representación o lo que pueda haber de paradigmático en una figura con un trato más humano esto es lo que debe enseñar una verdadera educación sin máquinas no con máquinas solamente tampoco este es el gran desafío la no idolatría de la técnica y su utilización fecunda valiosa festiva de la innovación permanente pero no es innovación permanente por pasión a encontrar cosas nuevas como la publicidad miente ustedes vieron que la publicidad es una oficina de mentiras a uno le dicen este pantalón es para vos y son cientos de millones de tipos que lo usan o el coche como un órgano sexual la publicidad miente porque finge que es la individualidad nos quiere hacer creer que nos hablan en singular y nos están hablando masiva y pluralmente a todo la moda es un signo simultáneo de inteligencia de imaginación y de masificación pues entonces me parece a mí que la capacidad de aprender cuáles son los desafíos de lo nuevo nos coloca en un lugar también de civismo creciente de tolerancia a la diferencia voy a señalarles dos aspectos más uno de ellos tiene que ver entonces con el conocimiento yo creo que la mayoría de nosotros somos en otro sentido facultados pero no universitarios somos facultados porque provenimos de una facultad los doctores licenciados en algo pero no somos universitarios porque ser universitario si nos atenemos a lo que significa la palabra significa tener un sentido orquestal del saber de conjunto la universitas es la unidad de lo diverso entonces si uno proviene de una universidad proviene de un centro donde distintas disciplinas deberían enseñar algo común y no solo algo distinto yo sé perfectamente que un químico no es un historiador y está bien pero ¿qué es lo que hay de común entre la química y la historia? ni se nos ocurre si somos historiadores y escribimos un libro de historia vamos a en la presentación del libro a invitar a historiadores ¿quién vamos a invitar? ¿un cura? ¿un físico? ¿un poeta? no invitamos a colegas nuestros es decir del gremio no se nos ocurre invitar a gente que provenga de otros campos porque nos parece que nuestro saber no contiene a gente que no lo tenga eso en un sentido es verdad en un sentido es verdad si uno no se ha capacitado en un campo determinado no se ve por qué debería estar en una mesa donde ese campo es la materia de reunión pero por otro lado ¿qué es lo que busca cada disciplina? ¿qué es lo que quiere un químico y qué es lo que quiere un historiador? ¿qué tienen en común? ¿qué tienen de universitas? lo que un químico y un historiador tienen en común es el estudio del cambio la capacidad de advertir la transformación dinámica de los fenómenos que llevan a configuraciones sociales biológicas y materiales distintas ¿pueden dialogar un historiador y un químico? claro que sí porque lo que tienen en común es la necesidad de ver cómo se concilia una conceptualización determinada con una transformación permanente voy a ejemplificarlo yo hace 76 años me llamo Santiago ahora no soy el Santiago de mi mamá sin embargo me siguen llamando igual ¿por qué me siguen llamando igual si yo soy distinto de cómo era? ¿qué es esta constancia del nombre en una persona como cualquiera de ustedes que se ha transformado incesantemente? ¿por qué insistimos en lo común cuando la diferencia es obvia? ¿qué queremos decir con lo común? queremos decir me parece a mí que más allá del cambio y mediante el cambio es como logramos una identidad es gracias al cambio que yo puedo ser el mismo si no cambiar no sería el mismo no sería yo creo que es muy importante entender por qué en la presentación de un libro de derecho debería haber un filósofo un matemático gente que pueda celebrar como en una orquesta el empleo de distintos instrumentos con la finalidad de componer una melodía común que es el conocimiento y la interdependencia es muy difícil que lo logremos porque hemos sacralizado el fragmento no, yo estoy en lo mío todos decimos yo estoy en lo mío así es como aparecen como les decía los demagogos bueno, yo me voy a ocupar de ustedes de todos ustedes déjenlo conmigo yo fijo la ley ser ciudadano es aprender a compartir los puntos convergentes del conocimiento todos debemos aprender qué significa la transformación como recurso de mantener una identidad y de brindarle contenidos nuevos yo no sé si esto es fácil más bien tiendo a creer que no pienso que es indispensable y creo por último que esta relación entre lo arduo y lo indispensable debería gobernar nuestras vidas quiero terminar esta charla con una reflexión sobre el concepto del amor que puede parecer un canto lírico puede ser que lo sea pero es fundamentalmente una reflexión filosófica en toda relación amorosa y sin que esto sea una apología de la poligamia somos cuatro ¿por qué? yo tengo una identidad a la luz de la mirada de ella yo no significo para ella lo que significo para mí tampoco ella significa para mí lo que significa para ella toda vez que uno es vamos a decirlo así objeto de un amor gana una identidad que no tiene ni puede querer tenerla qué sé yo si ella me dice sos divino yo no le puedo decir sí, sí la verdad que tenés razón no uno se desconoce en los atributos amorosos que el otro le infunde y viceversa por eso toda relación amorosa es una transfiguración de significado si la transfiguración lleva a la idealización la pareja dura poco porque lo interesante es advertir que uno está lleno de significados para aquel que lo quiere y viceversa pero que también esos significados pueden sufrir un quiebre y una caída y que el hecho de que caigan no significa que el vínculo está perdido significa que hay que trabajar para lograr un encuentro que en parte se ha perdido Samuel Johnson fue uno de los más grandes ensayistas ingleses del siglo XVIII escribió esto el segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia yo no estoy invitando a nadie pero lo que quiero decir con esto es que la esperanza es la capitalización de la experiencia así como una sociedad es madura cuando capitaliza sus fracasos así un individuo es maduro cuando metamorfosea sus resistencias al cambio cuando puede trabajar con ellas cuando no se entrega a ellas sin buscar entender por qué se resiste nosotros en español tenemos un término hermosísimo para hablar del amor que no todos los idiomas lo tienen tienen otras cosas cuando nosotros queremos decirle a alguien que nos gusta le decimos te quiero te quiero quiere decir no te tengo porque quien quiere no tiene las personas amadas son aquellas que no nos pertenecen las que uno no ama son indistintas nos da lo mismo podemos tener una relación cortés pero no importan qué es lo que importa hablo en sentido comercial ahora qué es lo que importa una persona amada capital cuál es el capital que aporta una persona amada que nos enseña que estar juntos es no pertenecernos no monopolizar al otro no es de uno sólo las personas que amamos no son nuestras son con nosotros pero no nuestras por eso me parece que es tan interesante advertir dónde radica la dificultad de un buen vínculo amoroso un buen vínculo amoroso es un vínculo con un amigo entre amigas en fin donde se juega un te quiero es decir un estoy aprendiendo que no seas mía ni mío dónde radica la dificultad en que venimos de culturas posesivas posesivas y creemos de verdad que tener es más importante que ser fíjense lo que ocurre con la tierra hemos tenido la tierra no la hemos amado la hemos convertido en un objeto de dominio está extenuada está enferma la hemos tratado como una prostituta la hemos golpeado y está cansada y desde su cansancio nos viene a decir muchachos y chicas quiero informarles que mi desgracia es la de ustedes que lo que han hecho de mí es lo que han hecho de ustedes que la fecundidad de la que me privan es la esterilidad que los amenaza por lo tanto uno de los desafíos básicos de nuestro tiempo es aprender a querer es aprender a no poseer sino a utilizar con un sentido de reciprocidad mutua generando cambios permanentes para que un vínculo sea proyecto un proyecto insisto no se trata de ver si es fácil o no porque debería ser fácil claro en una sociedad utilitaria que lo mide todo por su rentabilidad inmediata se supone que trabajar tres años para constituir un vínculo es perder el tiempo no seamos consumidores primero seamos ciudadanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias agradecemos profundamente al profesor Santiago Kovalov su presencia gracias a todos los presentes les recordamos que hoy a partir de las 20 en el teatro del fuerte se presentará el espectáculo que ofrecerá Inés Esteves muchas gracias y buenas tardes posteriormente